Son unas jornadas de puertas abiertas, la universidad todos los días tiene las puertas abiertas, pero en particular hoy y mañana las abre justamente para recibir a los estudiantes de los últimos cursos de la escuela secundaria de la ciudad y de la región. Bueno, ¿qué significa? Significa iniciar o continuar un nuevo proceso con mucha expectativa, con muchísimos objetivos que tienen que ver con mostrar a la universidad en su funcionamiento y en la organización, porque hoy es esto. Hoy, sin duda, a través de los talleres, los estudiantes, los aspirantes podrán acceder a estos contextos de comunicación en torno a las carreras, a los planes de estudios, a los perfiles profesionales, a los campos laborales de las carreras en las cuales ellos se interesan. Pero también es mostrar la institución en su funcionamiento. Hoy hay una expo académica donde las distintas facultades también muestran sus producciones, sus investigaciones, sus trabajos, que las identifican dentro de las distintas áreas de conocimiento en cada facultad. También hay arte, hay literatura, hay poesía. Está bueno toda la territorialidad del campus universitario. Desde Secretaría Académica han apostado por acompañar a los estudiantes en todo el proceso. No solamente en el ingreso, como en este caso, sino luego en la permanencia, en la continuidad de los estudiantes en las carreras y el posterior egreso. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, ese justamente es nuestro programa que nos contiene en todas las actividades que hace la Secretaría Académica, que es el programa de ingreso, de continuidad y de egreso. En este caso puntual, las jornadas de puertas abiertas constituyen una actividad dentro del proceso de la primera etapa, que es el ingreso a la universidad.